Miren otro rampa más para mostrarles que no es igual que el saber de Dios ¿está bien? les muestro, miren miren, nosotros tenemos la capacidad de sabiduría Dios no sabe, Dios sabe Dios sabe como nosotros sabemos hay algo que se puede decir de Dios afirmativamente ¿podemos cantar algo de la esencia de Dios? ¿podemos cantar algo de la esencia de Dios? no, porque Dios es perfección, perfección que no tenemos palabras para definirlo, ¿entienden? es único bueno, pero decimos Dios sabe Dios quiere, Dios puede utilizo las palabras que para mí hablan perfección para aplicarlas a Dios, ¿no? miren, acá habla del saber de Dios Leo Akadosh Baruj Hu conoce su verdad y capta la esencia de ella mas no es un saber externo a él el saber de Dios no es como el saber nuestro no es un saber externo a él o sea, está Dios y está su saber no este tipo de ciencia no es como nuestro saber ya que nuestro nuestro saber no es parte de nuestra esencia nosotros tenemos el potencial aprendemos cosas en la vida y cuando las aprendemos las adquirimos, ¿no? pero Dios es también así Dios adquiere sabiduría Dios ya sabe todo entonces el saber no viene de adentro no viene de afuera ¿entienden cómo es nuestro saber? nuestro saber cómo es pasan cosas en la vida vemos, adquirimos sabiduría y lo asimilamos de afuera hacia adentro ¿en Dios puede ser de la misma manera? no porque a Dios no le falta nada empero al creador él su saber y su vida son una total absoluta y categórica unidad es incaptable lo que estamos diciendo ¿entienden lo que dijo acá? Dios y su saber es lo mismo Dios y su vida es lo mismo Dios, su saber y su vida es lo mismo me dijiste tres cosas no, no, no entonces no entendiste no, no Dios es único o sea en otra palabra ¿qué está diciendo Rambam? ¿que podemos captar cómo es el saber de Dios? no imposible de captar porque el saber de Dios es Dios ¿entienden lo imposible? y puedo entender cómo es la vida de Dios cómo Dios vive cómo Dios existe no porque la existencia de Dios y Dios es lo mismo entonces no puedo no puedo captar la esencia no es lo que quiere decir porque es perfecto tan perfecto tan perfecto tan perfecto que no tenemos palabra para captar utilizamos las palabras en el lenguaje humano pero a Dios es imposible de captar ¿se entendió? con esto lo corto y este si entienden esto esta es la raíz para entender la pregunta cómo el saber de Dios no niega el libro albedrío está siempre la famosa pregunta ¿no? si Dios sabe todo yo no tengo el libro albedrío porque Dios ya sabía lo que yo iba a hacer no, pero yo tengo el libro albedrío ah, entonces Dios no lo sabe no, no, Dios lo sabe entonces Dios lo sabe no tengo el libro albedrío no les quiero contestar les tiré les tiré para dejarlas pensando digo que en esta frase indayan en esta frase sí, después se las doy pero indayan en esta frase que dijo que el saber de Dios no es como nuestro saber esa es la clave para entender que Dios sabe todo y que hay libro albedrío como tu wheelas no, 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 no lo que decía no, 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 no y que Dios le hacía